En ese momento viajeros furiosos, así es como están los pasajeros de un barco Spirit de la compañía Norwegian Cruise Line, que replanteó sus planes por condiciones climáticas severas. El crucero de 14 días partió el pasado 27 de septiembre de Southampton en Reino Unido y se suponía que debía detenerse en los puertos de Francia, Ámsterdam, Escocia, Islandia e Irlandia. Sin embargo, los fuertes vientos han provocado que la tripulación tenga que cancelar las dos primeras paradas. Bien, un portavoz de Norwegian envió el siguiente comunicado, dice Hacemos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar a nuestros huéspedes unas vacaciones verdaderamente agradables, pero nuestra prioridad es garantizar su seguridad y la seguridad de nuestra tripulación. Gracias por ver el video.